Ya está a la venta el nuevo CD de Damián Córdoba, Cuarteto para Todos. Dame de vuelta y sigue el camino, que ya se ha avanzado por el que has venido. Que quiero que te moques, te moques de sudor. Dame un besito, atrévete. Cuarteto para Todos, lo nuevo de Damián Córdoba. Mortal, delucinante, mortal, delucinante. Me perdí con cada beso que me diste. Amiga, por favor, dile que siguen siendo... Doce canciones con mucha letra, cargadas de mucha energía, amor y desengaños. Ciento veinte minutos que se van de prisa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te olvidarás de mí? Cuarteto para Todos, lo nuevo de Damián Córdoba. Tan solo un beso de ella, te enamora y te mata. Te besaré, como nadie en este mundo te besó. Pero con el guacho, pero con el guacho, pero con el guacho, ¡vamos a bailar! Cuarteto para Todos, lo nuevo de Damián Córdoba. En venta, en todas las disquerías del país. Grabado en vivo en Villa María, Córdoba Capital, Río Cuarto y La Rioja. Con Pira Studios, bajo el sello Lider Music.